Entre paisajes de puro desierto y playas vírgenes... ...Cabo de Gataníjar guarda una parte de su historia... ...en los molinos que salpican su horizonte. El viento que mece hoy la vegetación... ...antaño era el motor de estos gigantes con aspas de lienzo. A lo largo de este viaje vamos a descubrir... ...una naturaleza deslumbrante... ...que nos ofrece los mejores sabores del mar y de la tierra. Un recorrido por paisajes de aire, de agua y de vida... ...que nos augura un viaje de contrastes. Bajo el nítido cielo azul de Cabo de Gata... ...nos disponemos a comprobar... ...el efecto de la llegada del buen tiempo en estas tierras. El campo se divide entre verdes y amarillos... ...componiendo hermosas panorámicas... ...en este paisaje sereno... ...como manchas blancas aquí y allá... ...se esparcen las siluetas de los molinos de viento. A través de una ruta fotográfica... ...que comienza en el Pozo de los Frailes... ...vamos a llevarnos a casa... ...imágenes que nos hablan de la belleza, la historia... ...y las costumbres de estos parajes. En el paisaje vamos a encontrar salpicados... ...ciertos molinos... ...que se ubican en zonas estratégicas... ...y donde eran para moler el cereal... ...son molinos de viento... ...de aspas de vela, de tela... ...y en ellos se hacía toda esta zona... ...era de cultivo, de cereal, sobre todo de trigo... ...y aquí eran los sitios donde se molía habitualmente. A lo largo del recorrido... ...vamos a encontrar ciertas ubicaciones... ...los molinos harineros... ...y vamos a estar atravesando la Sierra de Gata constantemente... ...el visitante se va a encontrar... ...una ruta mayormente paisajística... ...el paisaje es muy peculiar... ...y se va a ir encontrando... ...pues con cultivos de chumberas... ...cultivos de pistas, cultivos de cereales... ...pues vamos a encontrar... ...una vegetación exuberante... ...porque... ...aquí casi cada vez que llueve... ...es primavera". Los molinos se situaban generalmente en un cerro... ...y las aspas se orientaban... ...hacia el viento de levante. Guardamos la cámara ahora... ...para subirnos a la bicicleta de montaña... ...vamos a recorrer los caminos que se abren... ...en la Rambla de los Frailes... ...y disfrutar de un hermoso paseo... ...rodeado por la vegetación del parque natural. La actividad de mountain bike consiste... ...básicamente en dos tipos de rutas... ...una que va por el lado litoral... ...y las rutas de interior que van por campos de tierra... ...con pistas de tierra... ...subiendo por Rambla... ...con diferentes tipos de pendientes... ...algunas un poco más duras que otras... ...la gente que opta por la ruta de interior... ...puede encontrar unos paisajes de campo... ...donde hay eras... ...donde antiguamente se trillaba... ...campos de pita, palmitos, chumberas... ...a la gente le gusta mucho sentirse único... ...que está en un sitio solitario... ...donde pueda encontrarse con la naturaleza... ...le dé la ocasión de meditar un poco... ...a pesar de que va haciendo una actividad... ...y pedaleando... ...y recorriendo parte del territorio... ...se va encontrando con una naturaleza... ...muy sobrecogedora". Avanzando en nuestro recorrido... ...damos con otro de estos tesoros etnográficos... ...el Molino del Collado de los Genoveses... ...un molino mediterráneo del siglo XIX... ...restaurado y catalogado... ...como bien de interés cultural. Las Negras... ...es una pequeña localidad marinera... ...que mira al Mediterráneo desde siempre... ...con sus casas encaladas... ...pinta de blanco el corazón... ...del Parque Natural de Cabo de Gata Nijas... ...hasta aquí llegamos... ...guiados de nuevo... ...por estos gigantes... ...que ya movían sus brazos al viento... ...hace siglo y medio. El viajero que busca... ...esa tranquilidad que le permita... ...desconectar de la rutina... ...encuentra en esta comarca... ...una variada oferta de alojamiento. Una de las experiencias más bonitas... ...que puedes tener aquí... ...es despertarte con el sonido del mar... ...ya que estamos a 100 metros de la costa... ...y como estáis oyendo ahora mismo... ...con el sonido de los pájaros también... ...cuando miras por la ventana... ...lo primero que ves es... ...la inmensidad del mar, el cielo... ...y el Cerro Negro... ...que es una montaña de origen volcánico... ...que predomina en la Bahía de las Negras... ...es un entorno natural... ...que de los que quieran poco ya en Andalucía. Frente al mar... ...podemos saborear la esencia marinera... ...en lugares como este antiguo almacén... ...de aperos de pesca... ...donde se combinan... ...los sabores del Mediterráneo... ...y del campo almeriense. El viajero puede gustar el sabor... ...de esta tierra... ...del Parque Natural de Cabo de Gata... ...viendo como por ejemplo... ...el tomate raf... ...que es uno de los iconos digamos... ...y es uno de los productos que... ...que más se trabaja... ...y que el viajero más puede disfrutar... ...estamos hablando de cultivos biológicos... ...combinado con un ceviche de lecha... ...la lecha, el pez limón... ...es el pescado... ...que ahora mismo por ejemplo en el Parque Natural... ...todavía se sigue pescando... ...con las artes tradicionales de pesca... ...con la moruna... ...y es una temporada muy pequeña... ...que dura aproximadamente un mes... ...y entonces hemos cogido esos dos productos... ...como insignias de este terreno ¿no?... ...ya en la localidad de Fernan Pérez... ...vamos a conocer... ...las entrañas de otro de los molinos mediterráneos... ...que son el hilo conductor de nuestra ruta... ...este conserva gran parte de la maquinaria original... ...estuvo en uso hasta la década de los 70... ...y fue uno de los últimos en dejar de funcionar... ...es alucinante las dimensiones de las vigas... ...y de la piedra del molino que está arriba... ...ahora vamos a subir arriba y vemos la maquinaria... ...porque realmente esta zona sólo servía para lo siguiente... ...el trigo se molía en las piedras... ...iba cayendo por un canalete hasta aquí... ...y aquí se iban llenando los sacos... ...y aquí, justito, es donde se iban pesando los sacos de harina... ...fue el primero en rehabilitarse de todo... ...lo que progresivamente se han ido arreglando... ...y bueno, desde entonces hay un intento de mantenerlo... ...como un patrimonio vivo... ...su labor práctica y pragmática ya no existe... ...pero debe y puede seguir siendo un lugar de encuentro... ...es realmente la herencia que nos han dejado... ...los habitantes de este lugar". Más historia sale al encuentro del viajero... ...entre preciosos paisajes... ...el acueducto de Fernán Pérez... ...atraviesa la panorámica... ...se construyó en el siglo XIX... ...actualmente ya no está en funcionamiento... ...pero esta canalización se usó para regar las huertas... ...con el agua que procedía de la Sierra de Cabo de Gata... ...el mariposario, donde el visitante se encuentra... ...rodeado de estos elegantes insectos... ...que en sus pocos días de vida... ...llenan el lugar de magia y de belleza. Aquí las protagonistas son... ...las flores, las plantas y las mariposas... ...los visitantes entran... ...y enseguida pues son las mariposas... ...las que vienen a darles la bienvenida... ...tenemos entre 150 y 300 ejemplares... ...según la época del año... ...aquí el visitante tiene la oportunidad... ...de presenciar el ciclo de vida... ...desde el huevo hasta el imago... ...que es la mariposa adulta... ...porque aquí las mariposas ponen huevos... ...de esos huevos salen unas pequeñas orugas... ...que van creciendo... ...van creciendo, se hacen crisálida... ...y de esas crisálidas sale la mariposa... ...entonces aquí podemos enseñar huevos, orugas... ...y por supuesto mariposas... ...así que imagínate un visitante... ...que viene por primera vez y lo ve... ...en directo... ...para mí es pura magia. El mismo aire encargado de mover las aspas de los molinos... ...aquí coquetea con centenares de mariposas... ...sin duda es todo un espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabo de Gata es una tierra rica en contrastes... ...es naturaleza mecida por el viento. Es color e historia en sus paisajes... ...con la silueta de los molinos... ...que se recortan en los collados. Un paraje natural protegido... ...fascinante en cualquier época del año... ...y que con la llegada del buen tiempo... ...se pinta de verdes y amarillos... ...convirtiendo el desierto en todo un vergel. 8 1 0 3 ¡El futuro que hayMP oder Unidos en Estados Unidos es muy divertido con... ...se ponen, cuando te las dejas. ¡El futuro que hace falta es algo muy interesante! ¡Ge too! ¡E con el futuro que te anima a observar! ¡Buenas íbres directamente! ¡Suscríbete al canal! Gracias.